Responde puta madre Si ubicas a Cortana Si Ah pues le vas a dar a Cortana para el buscador Y te vas a poner a buscar Bueno buscas con las letras CMD un archivo Le vas a dar click derecho Le vas a dar en abrir como administrador Vas a poner B, C, D, Edit Todo junto O préstame tu cel te lo escribo ahí Lo vas a escribir tal cual te lo escriba Sin la mayúscula Da lo mismo Agarra Agarra tantito Voy para allá Voy para allá Borga wey Ah no has ido a mano de disparo Si Cuanto tiempo vas a ir Pues un buen rato Dame Le vas a dar en reiniciar Le vas a dar en reiniciar No lo vayas a apagar Porque entonces te voy a dar tu madre Le tienes que dar reiniciar Si no no sirve de nada No, no vas a jugar No mames Ya vi el evento de De hielo Ya viste En el cielo Ahí en el cielo Venga a escribir Bueno de O-N-B-L ¿Cuál O-N-L-B-L? ¿O? Si lo acabo de corregir ¿Tú por qué crees que fue? Porque Porque No se puede No se puede No se puede Lo acabo de corregir No se debe Pues ya Claro No se puede No se puede Busca Ok No se puede Oye, Alan, lo perdí ¿Cómo que lo perdiste? Pinche imbécil Se supone que si te digo Vas a anotar esto es para que no lo pierdas, güey A ver, tú no díganme Chingada madre, no, cabrón No se trata de eso Que verga, acá suena otra cosa Acá está La capturación es para atrás y se borró ¿Cómo que lo perdiste? No, no, cabrón No, cabrón No, cabrón Gracias. 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 Sí porque eres un pendejo güey. Gracias. 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 Cierra. Dúos vergas. A la verga. ¡Ah, su puta verga! ¡Su puta verga! ¡Su puta verga! ¡La zona está apoyada! ¿Sabes? De hecho, nunca había tenido una partida así de buena. Verga, ahí sí me falló. ¡What the fuck! Se la chingaron. ¿A dónde vas, pinche negrita? A la zona, 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 a la zona. Yo no traigo curas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, yeah, papá! ¡No mames! ¡Si lo grabé todo, güey! ¡Lo grabé todo! ¿Y con cuántas kills salió, gargantito? No sé con cuántas kills salió. Pero tú definitivamente con 10. Definitivamente arrasé en esta. ¡Adiós! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Así, bebé! Estuvo chingón. ¡Chingón!